¡Paulín! ¡Li-li! ¡Señoras y señores! ¡Igresen este escenario! ¡Paulín! ¡Li-li-li-li! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso, Paulín! ¡Tengo lo loca! ¡Tengo lo loca! ¡El gran sol! ¡Emocionado, Paulín! ¡Listo, mi vida! ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Keri, que le eran! ¡Y Keri, que le eran! ¡Paulín! ¡No, mentira! ¿Listo ya para cantar? ¡Listo para cantar! ¡Viva, Paulín! ¡Cómo van las presentaciones! Bueno, muy bien, felices, de verdad, porque este viernes 15 de octubre, corta temporada al Teatro Canud de Miraflores. Este viernes 15 de octubre, 8 de la noche, y la venta de entras en Teletique de Wong y Metro. ¡Eso! Somos mis personajes al Teatro Canud. Y el viernes 15 de octubre también es cumpleaños y mami, así que le envío besos y abrazos y todos al Canud, al Canud, este viernes 15 de octubre para ver a Paulín, Lindín y las Felicias de Carlos Álvarez. Ahí estaremos. Yo quiero decir que voy a estar el día de mañana en el Parque de las Aguas cantándoles, así que ahí también. ¿Dónde vas a estar? En el Parque de las Aguas. Vamos a estar ahí, señora. Desde tempranito, desde el mediodía pueden ir a cantar. Vamos al Parque de las Aguas. Quizá fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez eso lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierta en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo, sé que pronto estaremos unidos. Mi sonrisa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu destino. Sabes que estoy colgado en tus manos. Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgado en tus manos. Te envío poema de mi uniletra, te envío canciones de 440, te envío las fotos de Ando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, que a ti me recuerdes y tengas presente que en mi corazón Estás colgado en tus manos, cuidado, cuidado, que en mi corazón estás colgado en tus manos. ¡Colgado! ¡Ay, me besó! ¡Gracias! ¡Horror! ¡Gracias, Pauline! ¡Apotiosis, los señores! ¡Gracias, Pauline Carmes, Paris!